México insiste en traer el penacho de Moctezuma. Desde hace varios años se ha buscado la manera de regresarlo a México, alegando que es nuestro patrimonio. Hace unos días el presidente comentó a través de su cuenta de Twitter que su esposa Beatriz visitó al presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, con la intención de dialogar sobre el posible traslado del penacho de Moctezuma a México para que pudiera ser exhibido en nuestro país durante el Bicentenario de la Independencia. Además, añadió que es una misión casi imposible ya que los austriacos se lo han apropiado por completo, al extremo que ni a Maximiliano de Habsburgo se lo prestaron cuando nos invadieron e impusieron al llamado Segundo Imperio Mexicano. Bien, ya que mencionamos a Maximiliano de Habsburgo, su carruaje que actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, fue considerado para formar parte del intercambio entre Austria y México, carruaje por penacho de Moctezuma. Desafortunadamente no se llegó a ningún acuerdo entre protocolos de intercambio cultural, administrativos, transportes y que Austria mostró desconfianza hacia México debido al tiempo que permanecería el penacho en nuestro país y las posibilidades de que pudiéramos brindarle un método de conservación adecuado. Volviendo al tema central, debemos decir que realmente no se tiene la certeza de que haya pertenecido a Moctezuma. Existe información, pero es variada, ya que cada especialista que examina la pieza realiza sus propias interpretaciones. Se llegó a pensar que era una especie de capa, un estandarte en forma de abanico, un vestuario a manera de delantal, que cubría a los hombres de la cintura a los pies, un adorno para la cabeza. Actualmente se encuentra en el Museo de Etnología de Viena, en Austria. Existen varias teorías sobre cómo salió de México. Unos dicen que fue un regalo de Moctezuma para Cortés y que a su vez, Cortés regaló a Carlos V. Otros comentan que no fue un regalo, sino un robo. En resumen, podemos decir que en la trayectoria histórica del penacho del México antiguo en Viena, hay todavía un hueco de varias décadas. Y aunque actualmente México y Austria han trabajado en conjunto investigando sobre su historia, su estado físico actual, cómo fue elaborado, su procedencia, cuestiones sobre su restauración y conservación, aún quedan muchos huecos por llenar. Lo único que tenemos claro es que en estos momentos no podrá ser trasladado a México debido a las condiciones en las que se encuentra y que durante su traslado, ya sea por avión, barco o terrestre, podría sufrir daños. La buena noticia es que los austriacos nos dicen que tenemos la entrada libre de su museo. Si queremos ir a verlo a su país. ¿Crees que es un tema importante para los mexicanos? ¿A quién le corresponde tenerlo?